Cristiano Ronaldo se erige como un ejemplo indiscutible y el símbolo indiscutible de Portugal. En tierras sauditas no existe paralelo alguno a su grandeza. A sus 38 años, el astro del fútbol mundial sigue demostrando una pasión desbordante por el juego que lo ha catapultado a la cima. Estas palabras resuenan con fuerza al ser expresadas por Jorge Jesús, respetado entrenador del Al-Gilal, en una entrevista exclusiva con Récord Portugal. La longevidad de Ronaldo en la élite del fútbol y su dedicación incansable no solo lo han convertido en un icono para su nación, sino que también han dejado una huella imburrable en lugares tan lejanos como Arabia Saudita. Sancho comienza nuevamente su aventura en la Bundesliga de Alemania y lo hace con victoria, dando una tremenda asistencia en solo 22 minutos en su primer partido tras su regreso al Dortmund. Jadon Sancho celebró su regreso al Borussia Dortmund con un redebut exitoso, asistiendo a Marco Reus en la victoria por 0 a 3 sobre el Darmstadt 98. Después de 22 minutos en el campo, Sancho proporcionó un pase clave en el minuto 77 para el segundo gol del equipo. Cabe destacar que Sancho está cedido en el Dortmund hasta el final de la temporada y regresará al Manchester United en el próximo mercado de verano, ya que sigue siendo propiedad del club inglés. Diego Armando Maradona Jr. Hijo de la leyenda del fútbol Diego Armando Maradona, afirmó en el programa Berrisimo de Amedias et Italia que su padre fue asesinado. Aunque la causa oficial de la muerte fue un edema pulmonar debido a problemas cardíacos, Maradona Jr. tiene sus propias sospechas y señaló que lo abandonaron a su suerte cuando se podría haber hecho algo. Expresó su falta de aceptación ante la pérdida y mencionó una investigación abierta en Argentina, mostrando confianza en la justicia. Afirmó tener una idea sobre quién podría ser el responsable, pero no puede revelarla. La sensación de vacío persiste, pero agradece el cariño que la gente muestra hacia su padre. Si te gustan los videos informativos que subimos día tras día y te gustaría que continuemos subiendo, por favor, no olvides darle mi gusta a este video y dejar tu comentario. Recuerda que es un apoyo y una fuerte motivación para nosotros continuar trayendo más trabajos como este. De verdad, muchas gracias por el apoyo. Karim Benzema no se presentó a la pretemporada de la Litijad en Emiratos Árabes, según informa, Marca. El jugador ya había faltado a varios entrenamientos antes de fin de año sin permiso. El entrenador, Marcelo Gallardo, decidió excluirlo del equipo y no viajará con ellos al Stacia. La situación de indisciplina del jugador ya venía siendo gestionada por el club, pero ahora se intensifica tras esta nueva ausencia. La relación entre Benzema y el equipo en Arabia Saudí se ha tensado, especialmente después de las derrotas en el Mundial de Clubes y la Liga. La falta de Benzema a la pretemporada ha generado tensiones adicionales en su relación con el equipo. La decisión de Marcelo Gallardo de dejarlo fuera del Stacia refleja la gravedad de la situación. El Real Madrid venció contundentemente al Barcelona por 4 a 1 en la Supercopa de España 2024 en Arabia Saudita. Vinicius Jr. fue la figura destacada con un hat-trick, mientras Rodrigo Gouz anotó el cuarto gol. Lewandowski descontó para el Barcelona. El encuentro fue dominado desde el principio por el Real Madrid, que recuperó el título tras eliminar al Atlético de Madrid en las rondas anteriores. La expulsión de Ronald Araujo a los 74 minutos complicó aún más la situación para el Barcelona. El bloque medio del Real Madrid, conformado por Chouameni, Kroos, Valverde y Bellingham, demostró habilidad en el manejo del balón y claridad en las transiciones ataque-defensa. El Paris Saint-Germain logró una victoria sin apretar el acelerador, aprovechando errores de sus rivales directos. Un gol de Bradley Barcola y la expulsión de Jonathan Gradit impulsaron al PSG, que contó con el portero Gianluigi Donnarumma deteniendo un penalti. Kylian Mbappé cerró el marcador, sumando su decimonoveno gol y tres asistencias. El equipo de Luis Enrique amplió su ventaja en la tabla, ya con ocho puntos de diferencia, mientras que Lenz desaprovechó un penalti y quedó con un jugador menos. El PSG controló el partido, aunque pudo haber obtenido un triunfo más abultado. El PSG mantiene su liderato con solidez, consolidando su posición en la cima de la tabla. La jornada resultó propicia para sus intereses al caer sus rivales directos. Gracias por ver este contenido. Si te gustó, no olvides darle me gusta y dejar tu comentario.